¿Qué tal chavos? ¿Cómo estamos? Vamos a calar ahorita este controlador a ver qué show, ¿verdad? ¡Feliz tarde! Donde quiera que te encuentres. Un tema de recuerdo gozabroso. ¡Feliz, feliz miércoles! Obligo de semana. Canalitos, donde quiera que se encuentre. Feliz y contentos. Gracias a Dios, a la vida, chucho, canalitos y al universo. A toda la bandota que se conecta con el Abel Pérez. Millón de gracias, hermanos. Hoy nomás para mostrarles la Serving Vega en medio. Esta Intense de la Serving Vega, que siempre trae la falla, ¿no? La misma falla con el driver, puesto que trae un micro driver. Yo no sé cuál es la función, pero bueno, vamos a checar. Digo, me refiero a la función de que hacen todo bien y algo siempre. ¡Tiene que haber una falla! Pero aquí está, ¿no? Está el crossover, ¿no? Es a tres vías. Está muy bonita, muy bonita esta cosita, ¿no? De hecho, digo, tres vías porque trae las dos bocinitas 15 y su driver, ¿no? Pero suena muy padrota, suena muy bien. Obviamente, ahorita quitamos la bocinita y les muestro qué he hecho, cómo viene. ¿Sale? Como ando grabando de a soldados a solito, tengo que, solo en este caso, tengo que estarle moviendo en esta cosa. ¿Sale? Ahí está, carnales. Chequen ustedes. Acá trae ya su crossover, como debe de ser, ¿no? De hecho, está muy bien el crossover. Lo único que no me gusta es el alto, ¿no? De hecho, este, pues a mí, y fíjense que un tiempo yo la estuve trabajando con mis chavos, que ellos son los que se dedicaban a hacer esto del DJ. Y me gustó mucho. Lo único que había yo hecho, bueno, lo que hicimos esa vez, desde que yo la abrí, fue cambiarle, obviamente, el driver. Porque, pues, en lo personal siempre me gusta mucho que raspe, ¿no? Que se escuche como debe de ser. Y fue lo que hicimos, quitarle este, este pequeñito driver, ¿no? Este pequeño driver que trae. Viene a 4 ohmios, ¿verdad? De hecho, está, está suave, ¿no? Pero se me hace muy, muy pequeño. Más que nada, si te gustan las, las frecuencias un poquito altas, bonitas. Digo, suena bonito, ¿no? Pero está muy sensible, está muy, muy, muy bajito. Yo te recomiendo que le cambies mínimo a un 22XT. O sea, el 22XT aguanta mucho. Yo lo he recomendado mucho. El PB ese trabaja muy padrote. Pues el 22XT de la PB, fíjense que es uno de los drivers que a mí en lo personal me gusta mucho. Porque está diseñado para medio, este, medio alto. Pero en el alto se escucha muy bien, muy fino. Obviamente, trabajándolo como debe de ser. Todos trabajan bien, ¿no? No hace que saber los chambear, ¿no? Entonces, ahorita, como en este caso, lo que hicimos, se le metió un E-A-W. A comparación del que trae, que es el que está en la parte de arriba y el de abajo es el E-A-W. Entonces, este, obviamente, ahorita, pues son los cambios drásticos, ¿no? Se escucha muy padrote, no se forza, ya abrimos volumen. De hecho, pues ya no la sabemos, porque vuelvo y reitero, nosotros tenemos ya bastante tiempo que utilizamos. A lo mejor hace como un promedio de unos 10 añitos que llegamos a utilizar este tipo de cajones y, este... Vean, estos cajones ya tiene rato que salieron. Pero a mí me gustó mucho. Están muy ligeritos. Están muy ligeros y, más que nada, muy prácticos. La bocina también viene a 6 ohmios, aquí como la pueden observar, ¿no? Ahí está. Este, entonces, se escucha fuerte, se escucha clarito. La bobinita, ahí nos marca como puffer, ¿verdad? La bobinita aquí está, ¿verdad? A ver. Ahí para que ustedes la chequen, ¿verdad? Entonces, trae su bobinita a... Se me hace que es a 3... De 3 pulgaditas. Entonces, este... Pues suena muy rico, ¿no? Aquí ya la tenemos chambeando, ¿no? Y, este... Pues suena muy padrotota, ¿sale? Un saludo para el Lobo. Sonido Lobo y DJ Burro. Allá, este... Para DJ Burro, se me hace que nos sintoniza hasta... Acá, cerca de Tijuana. Pero, en San Diego, en San Diego, para el Chamba, por cierto. Para toda la bandota que por ahí se conecta. Ahorita ponemos una rola, Chiricas, para que la escuchen. Estamos aquí en Chamba. Estamos echándole todas las ganas. Gracias, canalitos, por conectarse. Ahorita nos ponemos una rola saludándolos a todos ustedes. ¡Ale! Pues ahí está, canalitos. Nosotros vamos a ver cómo chambea, cómo se escucha. Ya, este... Ya con el driver, obviamente, cambiado. ¿Verdad? Ya está sentadazo. Yo ando con el sombrerazo, porque la neta, sí, el calor se está bien. Cañón, me cae. Feliz obligo de semana, donde quiera que se encuentre. Como siempre, ya sabe. Entonces, yo te recomiendo que si tienes tipo de cajitas, clavan un 22XC de la PB. O algo un poquito más, más grandecito, de acuerdo a como te guste. Pero, más que nada, para que estés, este... Evitando la bronca de que se te esté volando el driver a cada rato. En cambio, el driver, de hecho, este... Pues, si aguanta el crossover, te da buena respuesta, obviamente. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ponemos una rola, lo checamos. Acá está la cajita. Ahorita vamos a ver cómo nos funciona. Le voy a abrir un poquito, un poquito, ¿no? Porque ya sabe, pinche güero. Pero ahorita ahí pasa transporte, a ruido. Entonces, a ver qué traza. Si tenemos chance, al ratito, nos aventamos de volar a un video. Porque me está pidiendo la banda de cómo conectar el probasto. Y hay mucho, mucho texto que me llegó de cómo conectarlo. Y no nada más quiero decirles cómo conectarlo, sino pasarles un clavo ahí, un tip de volada, para que aquellos que traen sus bocinones, súbale papano. Dame chance, ahí ponemos play, yo quiero volar. Dame chance. A ver si se acuerdan. Dame chance. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video